Hola, queridos MOSS. Tenemos hoy un tema fascinante, un tema misterioso, un tema que los científicos llaman los aburridos mil millones. Es un periodo de la historia de nuestro planeta fantástico. Se trata de un periodo larguísimo en la historia de la Tierra, mil millones de años. Un periodo que empieza hace unos dos mil millones de años y dura hasta hace poco más de mil millones de años, es decir, unos mil millones de años. Y durante todo ese tiempo inimaginablemente largo resulta que sucedió esencialmente nada. En la Tierra no sucedió nada. Durante ese tiempo larguísimo, mil millones de años, los registros fósiles se quedan prácticamente sin restos de organismos. Muy pocos. Y no porque se hubieran extinguido, que es verdad que había extensiones masivas, sino porque había muy poca diversidad. Todo se paró. En nuestro mundo, durante esos mil millones de años tremendos, sufrió una especie de parón. Un parón durante el que la actividad geológica se quedó reducida a la mínima expresión. La tectónica de placas, sabéis, los movimientos, los continentes, que es esencial para la vida, para cambiar el terreno, todo eso prácticamente se detuvo. El clima se quedó estancado en una especie de primavera árida, seca, interminable. Y la propia vida, que en aquel entonces, ya sabéis, que se limitaba a organismos unicelulares, a bacterias, pues apenas evolucionó en unos mares que eran de un color verde lechoso y negro, en lugar de azul, negruzco, y en los que había muy pocos, muy pocos nutrientes. O sea, estamos hablando de un planeta totalmente distinto al que vivimos ahora mismo. Un planeta lánguido, aburrido, prácticamente eternamente igual a sí mismo, y que no parecía de ninguna manera estar destinado a convertirse en el lugar activo, bullicioso y lleno de vida que es hoy. Bueno, pues ahora un equipo de investigadores alemanes de la Universidad de Tübinga y de la Academia China de Ciencias han aportado una serie de datos cruciales que podrían ayudar a explicar qué es lo que sucedió. Y es que durante todo aquel periodo larguísimo, interminable, también la duración de los días de la Tierra quedó estancada. Una situación muy insólita, se quedó estancada en días de 19 horas, mucho más cortos de los que hay ahora mismo. Como os digo, una situación absolutamente insólita y causada por un comportamiento de la Luna muy especial. Muy especial. Ahora la Luna, de hecho, se quedó como clavada en el cielo. Ahora os cuento. En la actualidad, la Luna se está alejando de la Tierra lentamente, pero constantemente. A un ritmo de casi 4, en realidad son 3,82 centímetros por año. Y a medida que se aleja, lo que hace es que va robando energía de rotación a la Tierra. Lo que hace que la Tierra gire cada vez más despacio y los días sean cada vez más largos. En el pasado, la Luna estaba más cerca, por lo tanto los días eran mucho más cortos de lo que es ahora. Pero durante esos aburridos mil millones de años, los que estamos estudiando en plena era proterozoica, pues las cosas eran muy distintas. La Luna, en lugar de alejarse, se paró. Se quedó a una distancia constante de nosotros durante todo ese tiempo. Se quedó. Y entonces la duración de los días se quedó estancada, se quedó clavada ahí, en 19 horas, durante todo aquel periodo. Solo más tarde, nuestro satélite empezó poco a poco a alejarse de nuevo. Los días a alargarse y la situación, la actividad del planeta a recobrarse. Bueno, para llegar a estas conclusiones, los investigadores aprovecharon un método de estudios geológicos que es relativamente nuevo, que se llama la cicloestratigrafía, que permite medir la duración de los días en épocas pasadas. Pero vamos a ver, si la Luna ha pasado la mayor parte de su tiempo alojándose de nosotros, ¿qué fue lo que le hizo pararse? ¿Qué fue lo que le hizo aferrarse tan fuerte a la Tierra precisamente durante aquellos mil millones de años? Bueno, pues según los investigadores, la respuesta podría estar en las mareas y en cómo esas mareas afectan a la rotación terrestre. Esto necesita una breve explicación, lo vais a entender perfectamente. Sabemos muy bien que la atracción gravitatoria de la Luna controla las mareas oceánicas de nuestro planeta y eso ralentiza la rotación terrestre. Pero resulta que el Sol también ejerce una atracción gravitatoria en forma de mareas atmosféricas solares, podríamos llamarla. Y el efecto de estas mareas solares resulta que es exactamente el contrario. Es decir, en lugar de ralentizar la rotación terrestre, la acelera. De hecho, cuando la luz solar calienta la superficie de la Tierra, acelera la rotación de nuestro planeta. Actualmente, las mareas lunares tienen aproximadamente el doble de fuerza de lo que tienen las mareas atmosféricas solares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las mareas de la Luna, que tienen el efecto de ralentizar, tienen mucha más influencia en la velocidad de rotación de nuestro mundo que lo que tienen las mareas atmosféricas provocadas por el Sol. En otras palabras, más sencillo todavía, la ralentización causada por la Luna vence, gana, a la aceleración causada por el Sol. Pero volvamos a los aburridos mil millones. ¿Qué pasaba entonces? La Tierra giraba más deprisa que ahora. Y eso indica que las mareas solares eran mucho más fuertes de lo que son ahora. Tan fuertes, dicen los científicos, como para igualar a las mareas lunares. Y entonces, durante ese tiempo, durante esos mil millones de años, resulta que las mareas solares que aceleran la rotación y las lunares que la frenan, se anularon mutuamente, dejando al día terrestre fijo en esas 19 horas de duración. Bueno, pues a causa de esto, la duración del día terrestre dejó de cambiar y se mantuvo constante, ni más ni menos que durante mil millones de años. Es la única vez que ha pasado en toda la historia del planeta. Al mismo tiempo, el estudio halló que estos mil millones de años con días de 19 horas resulta que coinciden con una desaceleración parecida en el aumento de oxígeno en la atmósfera, lo que pudo haber contribuido también al parón de la evolución de la vida en la Tierra durante ese tiempo. Es decir, menos oxígeno en la atmósfera, menos animales capaces de aprovechar el oxígeno como fuente de energía, microorganismos, que después desembocarían en los animales que conocemos. En resumen, fue toda una cascada de acontecimientos encadenados que todos juntos estuvieron muy cerca de, ¿cómo podríamos decirlo?, de apagar esa chispa que distingue a nuestro mundo de todos los demás planetas. Estuvimos muy cerca con aquellas circunstancias encadenadas, muy cerca de que la vida dejara de existir y de que nuestro planeta se convirtiera, como hay tantísimos, en un lugar aburrido, prácticamente sin actividad, y en el que nunca pasa nada. Afortunadamente no fue así, y aquí estamos nosotros para contarlo. Espero que os haya gustado, a mí estos temas sobre la Tierra me apasionan, y no dejéis de verlo.